Buenas tardes, aquí una vez más, en Piura, dando muestras concretas del trabajo que venimos realizando para atender todas sus necesidades. Estamos exactamente sobre el puente Cáceres, sobre el río Piura. Este río que, por falta de una defensa ribereña adecuada, cuando vienen los fenómenos del niño, desborda y causa tanto daño. Nosotros estamos planteando aquí como una visión de futuro, una solución integral que intervenga desde la parte alta, donde llueve, donde se acumulan los volúmenes de agua que luego fluyen por aquí y se desborda haciendo daño. El principal encargo que tiene la autoridad de la reconstrucción es la solución integral para hacer las represas y la defensa ribereña se vea favorecida con un almacenamiento del agua para evitar que el agua se desborde por los caudales que alcanza. Se habían hecho obras para mil metros cúbicos, para dos mil metros cúbicos, pero este río supera en determinadas circunstancias los tres mil, los cuatro mil metros cúbicos por segundo y no tiene estructuras adecuadas para poder defender a la población. En consecuencia, para atender este problema tan importante, el año ya 2017, se dio una transferencia al gobierno regional de Piura para que determine la solución integral y se firmó un contrato para que se pueda evaluar la solución definitiva. Se ha demorado casi dos años y recién tenemos ya el estudio técnico concluido, realizado por el gobierno regional y determina que el monto total para proteger la ciudad de Piura, Castilla, una longitud de 12 kilómetros desde la presa Los Ejidos, Puente Cáceres hasta el futuro Puente Integración, alcanza la suma de 230 millones de soles. Es una cantidad elevada, pero está plenamente justificada por la seguridad que va a dar a la población y por eso es que nosotros el día de hoy ya hemos asegurado a través de una transferencia que está registrado en el Diario Oficial El Peruano, la transferencia de la diferencia que faltaba para este año. El gobierno regional ya tenía en sus cuentas 104 millones de soles, pero no son suficientes, no son suficientes porque para terminar el proyecto de manera integral se requieren los 230 millones. Entonces nosotros estamos dando la diferencia, el día de hoy estamos asegurando y en consecuencia ya ahora con toda seguridad el gobierno regional puede comenzar a trabajar la defensa ribereña, pero una defensa ribereña no que dure un año, no que dure dos, que dure 50, 60, 70 años en adelante y eso es lo que se va a hacer. Pero no es suficiente y no podemos quedarnos solamente hasta el Puente Integración, hasta el futuro Puente Integración, porque aguas abajo también requerimos la protección ribereña. Ahí tenemos y nos acompaña aquí el alcalde Catacaos, nosotros en el mes de septiembre estamos haciendo la transferencia adicional de 45 millones de soles para que Curamor y Catacaos también estén protegidos. De esta manera estamos haciendo una intervención de largo aliento, pensando en el futuro. Esas son las inversiones que requieren y merece Piura y que estamos trabajando de la mano con su gobernador, con sus alcaldes, acá está el alcalde Castilla, el alcalde Catacaos, así como hemos estado hace un momento en la Matanza, con el alcance de la Matanza, el alcalde de San Litral entregando obras en beneficio de la población. Hemos entregado hoy pistas y veredas en el distrito de la Matanza, hemos entregado un colegio, el colegio José Olaya, en el distrito de San Litral, en beneficio de los estudiantes, en beneficio de la población. Y así como esas son miles de intervenciones que tenemos ahora en la región, trabajando articuladamente con el gobierno regional, con los alcaldes provinciales, con los alcaldes distritales. Esta es la manera de trabajar y hemos demostrado que trabajando juntos sí podemos lograr el desarrollo y sí podemos atender las obras que tanto usted requiere. Todavía falta, reconocemos que aún falta mucho para cumplir la meta que nos hemos propuesto, pero tenemos claro de que este año se va a trabajar de manera intensa. Por supuesto que sí se puede, lo hemos demostrado más de una vez, trabajando juntos, pero también trabajando de manera honesta, combatiendo la corrupción, es que tenemos el presupuesto para este tipo de obras. Y vamos a seguir trabajando en la demanda que requiere la población para mejorar su nivel de vida. Acabamos de asistir a una inspección técnica de la planta de tratamiento de aguas residuales de aquí de San Martín. Y hemos verificado que se ha triplicado la capacidad de tratamiento de aguas residuales. En consecuencia, estamos cuidando el medio ambiente, estamos protegiendo la salud de las personas, estamos fortaleciendo la agricultura, mejorando la educación, mejorando la salud, protegiendo los ríos para que no se desborden con esta defensa ribereña. Todo eso está programado y todo ya tiene el presupuesto. Lo que falta ahora es ejecutarlo y lo vamos a hacer de manera inmediata, en coordinación con el gobierno regional. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su compromiso, lo que nos obliga a ratificar el esfuerzo en beneficio de Piura y de todas las regiones que fueron afectadas el 2017 por el Niño Costero. Seguiremos trabajando y seguiremos mostrando, como ustedes son testigos, el agua y alcantarillado. Pero también me hace recordar aquí el gobernador, la masificación del gas es una necesidad y una demanda del pueblo de Piura y saldrá adelante. Estamos ultimando el contrato y eso lo tenemos en los próximos días y estaremos nuevamente en Piura para ser testigos de ese inicio de la masificación del uso del gas para que baje el consumo y beneficie el bolsillo de las familias de todos los hogares en Piura. ¡Muchas gracias! Gobierno del Perú El Perú primero